Hola, hoy les voy a mostrar un video de que debe tener la jaula de Wismo y vamos a utilizar la casa de Chepi como ejemplo. En primer lugar la casa y el espacio debe ser grande que ellos puedan moverse. Yo utilizo manta polar de piso y debajo utilizo escurreplatos para que el pipí no llegue al suelo. Entonces por aquí en la casita de Chepi también utilizo escurreplatos pero con huequitos, ese que está aquí y debajo le pongo servilleta para que absorba todo el pipí y ella no se llene de pipí. Esta es su camita donde ella duerme. Entonces por aquí arriba esto lo uso para tapar todo esto por la noche y que ella duerma más calientito y tapadita. Entonces esto que está aquí es un ambientador que no es tóxico para animales y que huele muy rico. Entonces es de la marca Kunipik. Por aquí está la casita de Chepi que como es tan pequeña ella la usa solamente como baño y como cocina y más o menos. Entonces esto que está aquí es otro escurreplato y lo usé para tapar las rejitas que ya no se lastimen sus patitas. Y por aquí está su jaula adentro. Esta es el área donde ella come y tiene dos platitos. Este de aquí es para el pienso y este de allá es para la ensalada y esto que está aquí es un juguete que ella lo usa para descartar los dientes. Entonces por aquí tiene su botella de agua y el área donde ella hace pipí y caca que ellos pueden aprender a hacer pipí y caca en un solo lugar. Y esta es la negra donde le pongo el heno. Entonces por aquí arriba donde pongo sus cositas y esto es lo que uso para cuando me la pongo en la falda y eso. Y esto con lo que barro. Y este es un transportín que lo tapo para cuando la lleve el veterinario se lo coja fresco. Y esta es Chepi. Entonces por aquí está donde guardo sus cosas, el sustrato, los alimentos que yo uso de bercer helada, el heno y el alfalfa. Y pues está Chepi que le dice adiós y pues le mando muchos besitos. Adiós.